El camino sural que une Cerro Colorado con Camineaga, por motivos que se tratan de establecer, se dio vuelta un vehículo del porte que reciben ustedes nombra, iban 10 personas a bordo, fue el día sábado a horas 12 aproximadamente, es un camino angosto en el cual transitaba y había un precipicio, bueno, pierde el control del vehículo y entonces hizo una maniobra evitando que cayera el precipicio y quedó de costa, derrodado, con algunos lesionados. Digo, es como un colectivo, iban 10 personas me dice. Sí, 10 personas, hay una sola persona que le ha cortado tres dedos de una de las manos, la falange no totalmente sino parcialmente, el herido que tenemos más grave. Claro, claro, claro. ¿Y cómo hicieron para rescatar a esta gente? Digo, si uno mira o trata de hacerse el mapa mental de los centros urbanos más cercanos, ¿qué alegro para asistirlos allí o no? Sí, bueno, tuve una colaboración de personal de Camiñaga, personal policial y del Cerro Colorado donde fue el superior de turno de la departamental y bueno, con los tres móviles tratamos de socorrer y llevar toda la gente a la dormida para que lo asistieran. O sea, de este sector, ¿en los móviles policiales recataron a todos los heridos ustedes? Sí, 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 sí. ¡Qué bárbaro! ¿No tienen servicio de ambulancia allí cerca, digamos? Sí, en Camiñaga teníamos uno, pero hasta que habláramos, viéramos, buscáramos para que los trasladen, entonces era lo más fácil, lo más rápido trasladar a la gente a los móviles. Directamente. Pero, digamos, no eran heridos de mucha gravedad. No, 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 no. Con algunos traumatismos, hematomas y bueno, y alguna gente que está alterada por la situación esta. Claro, claro. Comisario, inspector, y digo, ¿no sabe qué le pasó al motorhome? ¿Por qué se devuelta? No, no, todavía está en investigación. Por lo que se ve en las imágenes, quedó, pero allí a centímetros del precipicio, ¿no? Sí, a centímetros del precipicio, bueno, justamente con una buena maniobra del conductor, hizo que no cayera el mismo. ¿De dónde era el conductor? San Marcosier. San Marcosier, claro, de cerquita. Sí, estaban en un festival que se hace en el Paraje del Pantano. Sí. Y bueno, estaban todos en una familia que estaba ahí. Mira vos, ¿eh? Le informo que el vehículo todavía está en el lugar porque estamos tratando de ver cómo se lo mueve y se lo traslada hasta el Cerro Colora. Claro, ¿el vehículo, pero lo pudieron enderezar o sigue tumbado? No, sigue tumbado, porque hasta ahora no hemos conseguido una grúa para ponerlo en la posición correcta.